Somos fanáticos fieles y sentimos un gusto por los deportes. Ahora, el gusto deportivo, el gusto deportivo con Natacha Peña. Gracias, Natacha. Bienvenida nuevamente al gusto de las doce. Gracias. Vamos a ver con los deportes. Claro, sí, sí, sí. A mí me gusta lo de Natacha. Natacha viene a los que van. Vamos a decir, el Licey está perdiendo. No, ganamos ayer a las águilas. Te falta ponerte la gorra hoy. Diablo, no, me quedó. Le ganamos a las águilas. Las cosas están tan buenas. Quedan 14 juegos para que termine la serie regular. Y ahora todo el mundo está bailando pegado. Empezando por los toros del este que están liderando la tabla de posiciones. Tienen 22 y 14. Anoche perdieron una blanqueada 1 por 0 frente a los gigantes. Pero han sido hasta el momento el equipo más consistente de la liga. Ya tienen aproximadamente una semana en la primera posición. Y todo a luz indicar que no es tan como en eso de dejar el primer lugar. Ahí le sigue el escogido. Señores, ahí es que uno agradece el fanático y todo el mundo. Las buenas rachas. Porque si no hubiese sido por el inicio 9 y 1 del escogido. No estuvieran ahora mismo en la segunda posición. No hables mal del escogido. No, pero es que tal. Aquí hay olientas. Aquí hay dos comiditas de olientas. Y los toros. Tienen 5 y los toros están en primera. Entonces se están dando mis predicciones. Ahora mismo sí. Dime los tres primeros lugares. Ahora mismo tenemos toros. Escogido que ha perdido 5 en línea. Después de este empate Águilas y Licei. Gigantes en el quinto lugar. Y las estrellas en el último lugar. Olvídate de las Águilas. Las Águilas no van por parte. No van por parte. Me disculpen mis amigos Aguilucho. No compres el pleito. Me disculpen mis amigos Aguilucho. Pero también las Águilas. No, no, no. Venían con buen impulso. Los toros estaban en tercero cuando yo lo dije. Así mismo es. Entonces el escogido ya lleva 5 derrotas de manera consecutiva. Ya se ha hablado de que Franchi Cordero va a debutar con el equipo la próxima semana. Gregorio Polanco que en un momento se estuvo mencionando. Ya se dice que no hay chance de que entre. Y unos cuantos lanzadores van a estar también debutando con el conjunto. Así que también en el caso del Licei. Ya debutó Janli Ramírez. Bueno, Janli. Ustedes aquí no está también en la alineación. Ganaron por blanqueada ayer en el Estadio Cibao. Están en empate ahora mismo con las Águilas. Tienen el mismo récord de 18 y 18. Muchos jugadores debutando, señores. Porque ya son 14 juegos. Y ya usted tiene que ver con quién usted cuenta para poder clasificar. Los gigantes anunciaron a Eloy Jiménez. Un jugador que en grandes ligas dio 30 cuadrangulares a esta campaña. Claro. Bien valorado está ahora mismo. Sí, bastante. A nivel de efectividad. Sí, porque le dieron una extensión de contra. Una cosa que no se había dado nunca. Porque él no había jugado un solo juego en grandes ligas. Y el equipo le dio una extensión de contrato. Le dio un contrato. Eso nunca había sucedido. Así que él es pionero en eso. También, entonces, por último, el equipo más caliente ahora mismo son las Estrellas Orientales, señores. Seis victorias de manera consecutiva. Claro. Están a dos lugares, a dos juegos. De la cuarta posición. Parece que sí. Parece que se dio el guito. No bonito. No bonito. Y dice, bueno, mire, si ganamos. Pero, pero están cayendo. Mira, ese equipo ahora mismo. Yo lo que quiero saber es qué es lo que está pasando con el escogido. No, no, no. El escogido. No, pero. No es una cosa. Es cansado. Yo entiendo que están cansados. El escogido, independiente de Manchester, tiene que caer en una recha más mala de la que están para salir de la clasificación. Porque a pesar de que tienen cinco derrotas de manera consecutiva, siguen jugando para encima de 500 y siguen en la segunda posición. O sea que las cosas no es que están horriblemente mal. Vámonos con la NBA. ¿Qué hay? Bueno, señores, ayer los Lakers estuvieron jugando contra los Pelicans. Este era el equipo en el cual jugaba Anthony Davis el año pasado. Sí. El cual él pidió cambio en mitad de temporada. Obviamente lo recibieron con abucheos, como era de esperarse. Sí, yo prepaso. Pero él respondió con 41 puntos. Si ustedes creen que el fanático del béisbol le va apasionado. No, no, no. Son más fuertes. Le lleva la milla. Pero con todo y eso, él encestó 41 puntos. Esta es una cifra histórica, ya que es la mayor cantidad de puntos que un jugador le anota a su ex equipo después de enfrentarse por primera vez. Muy bien. O sea, 41 puntos. En este partido también sucedió algo grande. Lo que pasa es que después que tú anotas 41 puntos, para tú poder sobrepasar eso, tiene que ser fuerte. Muy fuerte. Y es que LeBron James llegó a los 33 mil puntos en su carrera, ocupando ya la cuarta posición. Y, señores, todo parece indicar que él se va a quedar con el tercer puesto, que es de Kobe Bryant. Porque la diferencia son 600 puntos. Cosa que creemos que lo va a lograr. 600 puntos. Súmale un millón de dólares por cada punto de ese tiempo. Exacto, mi hermano. Así que ya vamos a ver si lo logra esta campaña, que le está yendo bastante bien. Los Lakers tienen récord de 16 y 2. Le sigue yendo bastante bien. Bueno, muchísimas gracias, Natacha Peña. Yo creo que tanto la pelota como el baloncesto está que arde. Ya casi empieza también el béisbol de la Major League Baseball. Sí, el año que viene. O sea, que ya el año que viene. La gente está en eso como desde siempre. Y siguen a los peloteros el año entero. Sí, claro. Sí, porque estamos en un mercado ahora. Bueno, yo voy a participar también en el Home Run Derby de celebridades. Que se va a celebrar aquí en el estadio, claro que sí, el 8 de diciembre. ¿El 8? En el estadio que ella va a amar y charla. Ahí voy a estar. No, de verdad, lo mío es la pelota. Oh, sí. Yo, ¿por qué no? No, para que no se me arruzó. Exacto. A ustedes, gracias por estar en sintonía. Sí, tengo que practicar así con ese swing de golf que yo voy a llamar a la pelota. Así que nos vemos mañana. Mañana es viernes. Y nosotros también lo sabemos. Así que a las 12 del mediodía los esperamos aquí en Estudio 88.5 Esto fue El Gusto de las 12. Hasta mañana, señores.